Todo que es daño mal, se descubrió tu gran truco final La magia dejó de brillar Ni tú te lo esperabas, te redujiste a nada Ahora es el secreto peor, guárdate del mundo La gente te ama y te odia a la vez por ser tan especial Y todo radica en que en tu niñez el desorden fue brutal Sal ya de ese papel, no ves que no te queda nada Todo que es daño mal, se descubrió tu gran truco final La magia dejó de brillar Ni tú te lo esperabas, te redujiste a nada Ahora es el secreto peor, guárdate del mundo Si lloras más que hablas es que algo no va bien y aunque no lo puedas ver Su suerte, su tortura, su elegante falsedad Solo las controla él Sal ya de ese papel No ves que no lo esperabas, no ves que no te sale nada bien Todo que es daño mal, se descubrió tu gran truco final La magia dejó de brillar Ni tú te lo esperabas, ni tú te lo esperabas, te redujiste a nada Ahora es el secreto peor, ahora es el secreto peor, guárdate del mundo Todo que es daño mal, se descubrió tu gran truco final La magia dejó de brillar, ni tú te lo esperabas, ni tú te lo esperabas, te redujiste a nada Ahora es el secreto peor, guárdate del mundo Todo que es daño mal Todo que es daño mal